Aún no recibe respuesta. El alcalde de Las Delicias, José Rojas, mostró su preocupación ante la demora en la instalación de las rocas en la zona cercana a la Cámara de Bombeo. El pedido lo hizo el gobierno regional, pero hasta ahora el ente no ha propuesto una solución al problema. No, todavía no tenemos una respuesta concreta. Me reuní con el sugerente de Defensa Civil, el señor Moreno, y me dijo que están viendo la posibilidad de ver el tema, pero todavía no hay nada concreto. La Cámara de Bombeo del Centro Poblado de Las Delicias corre el riesgo de colapsar debido a que el mar ha ganado terreno. El peligro de una contaminación masiva crece cuando se registran oleajes anómalos. El último oleaje nos dejó a unos 6, 7 metros más o menos, pero nosotros hemos rellenado, hemos ganado unos 10 metros más, pero eso es provisional, hemos llenado de desmonte y todas estas cosas para tratar de protegerle a esa Cámara. Lo que queremos es el, digamos, rápido, el trabajo de la región que pueda apoyarnos, en qué nos puede apoyar, en enrocar o en crear espigones o lo que se crea conveniente. La zona es vulnerable, pues a pocos metros de la Cámara de Bombeo se ubican viviendas, las cuales están en peligro ante el posible colapso de esta. La zona se encuentra muy vulnerable en estos momentos, esperemos que se trate con tiempo esto porque van a haber más oleajes anómalos y no queremos que esto suceda, de que colapse nuestra Cámara de Bombeo y todo el alcantarillado pase al mar, a contaminar el mar, sería muy fatal para eso. Por otro lado, Rojas espera que con la llegada de la Draga se mitigue el problema de la erosión costera que afecta a los balnearios liberteños. Tenemos que esperar, que no podemos más, vamos a tratar de presionar a todo caso, ¿no? Porque si hay un oleaje más fuerte, no vamos a querer perder más viviendas de las que hayamos perdido. Pues La Delicia ha sido el primer balneario afectado, la gente perdió sus viviendas y nunca se les resarció, nunca se les dio un lugar para que puedan, digamos, edificar una nueva vivienda. Muy lamentable parte de las autoridades y yo hago un llamado a las autoridades que se preocupen del tema de que ya dejen de estar paseándonos.